bienvenidos al canal el día de hoy vamos a aclarar o mostrarnos lo nuevo que nos trae esta nueva era ya la era histórica ya terminó ya se acabaron los seis ancestros que ha salido uno por cada mes de la era bien se ha acabado ya a ver la era esto era de los avisales los alpinos los multiversales y estos eran de la era histórica han salido seis ancestros en esta en la era pasada el primer ancestro de esta era es este si vi duda apex es el primer ancestro que va saliendo de esta era ya supongo que va a salir al igual que la era histórica seis ancestros bien ya empecemos primero por el calendario el nuevo calendario por ejemplo esto creo que es diferente no a cada persona creo que hay un beta creo que te dan este recursos no me equivoco te dan gemas o te dan elementales de la nueva era muy bien en mi caso yo no soy partidario de ese beta continúo con el calendario normal por decirlo así ya ahora en cuanto a la nueva máscara la nueva reliquia para él para el nuevo ancestro realmente la veo muy buena me parece bastante defensiva y bastante ofensiva realmente esta máscara si vale la pena realmente no creo hasta incluso me parece algo mejor no que el espada de kir aunque el espada de kir tiene condiciones para utilizarse o activarse bien ya esto esto sería este la novedad por decirlo así no el ancestro y su nueva reliquia ya y en cuanto a la consideración o me preguntan por pases en realidad cualquier pase del pvp o el pase leyendas cualquiera cualquiera es rentable ya sea por los recursos por las fichas por todo lo mismo sucede con pvp un propio básicamente son recursos son muchos recursos y sobre todo este cofre no que es el premio bueno la idea es que como siempre puedo repitiendo estos eventos siempre preguntan y no está de más no darse unos minutos y para explicar ya ese sería en cuanto al calendario respecto al laberinto ha salido un nuevo laberinto con esta con este camino progresivo momentáneo por decirlo así ya hay aquí por ejemplo como les comenté hasta aquí hasta las ocho fichas a ver que es 1 2 3 4 5 6 8 hasta aquí de manera free to play se puede llegar lo recomendable desde el laberinto es que más o menos faltando dos días que se acabe va a salir un progresivo limitado que te da recursos el camino cuesta más o menos tres mil ochocientos cuatro cuatro mil fichas y hay la manera de recolectar estas fechas está aquí donde te explica oro es 30 recolección de oro es 30 recolección de comida 50 alimentar es 31 pvp es 15 cruce y eclosión 50 esta es la manera en que cada cuatro horas se va a recargar y la otra manera que también es este como se puede decir beneficioso es activar o alquilar a un obrero este obrero lo va a hacer de manera perfecta y se activa de la siguiente manera porque tengo 122 cada ticket de tiempo es de cuatro horas el trabajador va a recolectar en este tiempo de manera perfecta todas estas estas monedas por decirlo así a ver podemos uno para probar por ejemplo y confirmar tiempo aquí esta vez es el tiempo que se va a demorar ya no hay necesidad de recolec de hacer esta recolección ya que el obrero lo va a hacer de manera perfecta ya y bueno ahora ha salido este un nuevo libro es el libro de halloween 20 24 de la temporada por el siglo así es el evento de halloween recomendaciones para este libro si completas este libro te va a dar los beneficios que es no cinco cofres de halloween 10 elementales nuevas y 250 de orbes para sacar cualquier war master creo que la mayoría ha completado esto porque son monstruos muy antiguos la verdad ya esto es de manera free to play que puedes conseguir este es recomendado ya por ejemplo me parece que falta agregar aquí un monster de paga pero si es solamente estos seis la verdad hagan un esfuerzo y completen este libro no estos son legendarios antiguos estos son míticos antiguos de la era visada si no me equivoco este anki es el monstruo del pvp y lo puedes sacar de manera free to play solamente tendrías que hacer el camino de fiel es algo que si no me equivoco es de la progresiva solamente creo que cuesta alrededor de 100 a 150 gemas el camino para las 100 células me parece que esta página está realmente muy accesible y económica ahora si no tienes si no tienes estos monster y el evento o mejor dicho lo puedes conseguir aquí no aquí está aquí se consigue esos músteres como pueden ver y esto solamente es por actividad por el momento es por actividad puedes conseguir todo de manera free to play a la manera de conseguir los cofres que te dan 10 fichas por el momento es aquí en la mazmorra aquí a lo completé no por ejemplo aquí no aquí te dan 33 al completar esta mazmorra te van a dar esos cofres y esos cofres cada uno te va a dar aquí están 10 caramelos con esos caramelos vas aquí y lo canjeas y pruebas tu suerte para conseguir los monster y llevarte los premios del libro si es que completan las páginas que están aquí y esa es la manera más barata me parece que estos dos después de tiempo estoy viendo páginas bastante económicas porque es barato realmente el monstruo de enki el mítico de enki que es el nuevo de pvp se consigue prácticamente jugando a los free to play haciendo los retos y depende de dependiendo de tu en la liga que estés por ejemplo en olimpo los 10 primero le dan 250 el top 1 se va a 50 el de top por ejemplo en general yo llego al top 11 hasta el 40 no la verdad no no tengo el interés por el momento de ir por el top me parece caro pero si tienes las gemas y quieres guiar el premio nadie te lo impide ya por ejemplo aquí no el top 11 40 nos dan 125 dependiendo de tu liga si no me equivoco te dan una cantidad distinta pero es de manera free to play lo puedes conseguir me parece que por el momento por lo que veo me parecen baratos los dos de tiempo que no veo tal vez yo no no he visto que estén baratos así que aprovechar es porque el primero gordo aquí son las llaves justamente ahora tenemos eventos si no me equivoco de llaves aquí está pues reclamamos 5 estos cuando hay un evento llaves como ahora en el arca solamente cuesta donde están abrir un espacio solamente cuesta 3 3 llaves aprovechen los de una manera muy barata como ven cuesta a mí 200 gemas ya para los que está aquí en él ya han estado mucho tiempo en este canal y me siguen esta información puede sonar repetitivo no pero aclarando siempre no siempre unos minutos unos minutos dedicarles a las personas que empiezan en el juego que no entienden sobre los eventos ya no sería todo muy bien ahora por ejemplo aquí para conseguirlas no está las los caramelos para conseguir los monsters de ese libro por el momento no está activo él él esté el cofre que va a dar que te da diario esto creo se va a utilizar en unos días acá aparece el cofre de temporada donde te van a los caramelos así que solamente paciencia realmente paciencia para viendo vídeos te van a darlas y los caramelos ahora en la tienda de equipo ha salido un nuevo evento ya ha salido una isla y ahí cómo funciona esta isla no me habían preguntado por ejemplo no que te dice y así puede cualquier por ejemplo aquí vamos a reclamar acá tenemos dos condiciones a ver poco me va a dar tres muy bien pero porque me ha dado tres revisamos acá que te dice recompensa extra sea si puedes cualquier monster te dice cada mítico o ancestro que dice te va a dar uno ya en un día me parece bastante bueno este evento algo de lo más free to play pero si tú tienes cualquier monster que tenga que sea del libro por ejemplo la calle de la era histórica vamos a ponerlo nos piden 5 no así que buscamos era histórica dónde está dónde está la era histórica más aquí ya que está muy bien nos dice que nos va a dar uno más el adicional si completamos esta norma muy bien ponemos 5 cualquiera ojo tiene que ser mítico o ancestro y aquí está no esto no al centro no y quitamos el ancestro supongo que hace eso no cuenta ya que pertenece por decirlo así una facción de ancestros ponemos otro este y este y ahí está efectivamente solamente con míticos y empezamos y empezamos aquí por ejemplo igual lo aquí por ejemplo en el primero solamente te pide un ancestro es ahora te va a andar 18 si tienes al de pvp como solamente tenemos cualquier monster que te dice que solamente es el mítico o ancestro el adicional solamente si es que cumples con esta condición ponemos la genesa y ya está allí así no en cada en cada nodo por decirlo así te piden esa con la verdad que me parece bastante bueno este evento aprovechenlo por ejemplo aquí no creo que tengo esto sí 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 lo tengo y luego eclosionada vamos a ver es la nueva era no a ver a ver buscamos es que elementos tierra creo lo tengo rango no 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 lo tengo pero vamos a verlo esto ya vamos a ver vamos a verlo muy bien aquí por ejemplo aquí no te dice cinco elementos es más difícil me parece que por el momento no lo podemos tener cinco monster que sean de ahora aquí te va a dar solamente cinco si es cualquiera ponemos por ejemplo cualquiera cualquiera y ya te va a dar estos cinco no me interesa los mostrar la verdad y también lo puedes acelerar con tus con tus tiempos las fichas de tiempo de pvp realmente este evento me parece muy bueno y y aprovechen la verdad por ejemplo acá no nos piden el ancestor te va a dar una solamente si pones cualquier tipo de esta restricción realmente me parece muy bueno aprovechan esto es la manera en que funciona ya esa es la novedad no puede serlo así la ayuda que nos da social point de manera free to play ahora a ver me han perdido me han estado pidiendo este vídeos de caverna ya eso es lo que me han estado pidiendo actualmente y ahora si los tickets lo necesito así que vamos a hacer una caverna una inversión de los tips que podemos aplicar a ver empezamos con uno sencillo muy bien piso 3 una trampa no vale la pena ya ahora qué es lo que pasa yo ya tengo 13 mil 400 tickets y yo he empezado este la caverna con dos mil 590 tickets me he gastado alrededor de 1.100 tickets por 13 mil no no 1100 gemas por 13 mil tickets he hecho un vídeo donde saco la mitad con 400 gemas ese vídeo lo voy a publicar mañana o pasado mañana está bien tienen que ver la caverna esta caverna como una inversión y independientemente por ejemplo si sacan las 8 llaves por decirlo así tienen que verlo no como una inversión y al final no en la inversión cuenta al final las gemas finales que has gastado de tu total con todos los premios y ver si de renta o no renta en el vídeo que voy a subir no sé si yo tengo tanta suerte no sé si los tips son para mí espero que alguien sirva he hecho un vídeo donde me he gastado 400 gemas y sacado seis mil tickets en este vídeo lo voy a publicar mañana o pasado mañana actualmente tengo 13 mil 400 tickets que me ha costado 1100 gemas y no solamente me ha salido ticket no es me he llevado runas nivel 12 me he llevado células de algún mítico en especial elementales de de esta nueva era el vídeo lo voy a publicar el mañana pasado mañana como les comento paciencia muchas paciencia paciencia ya y si es que no les sirve o les sirve ya es de usted no es el apoyo que les puedo dar no porque yo de esa manera consigo los tickets me va bien por decirlo así o tal vez yo tenga suerte muy bien ya se ha explicado las el libro realmente yo lo veo muy accesibles manera free to play échenle ganas échenle ganas échenle ganas y sobre el calendario si están si tienen dinero y van a ir por la reliquia realmente es muy muy recomendada es una excelente reliquia realmente ya bueno llegó la hora de sacar al nuevo ancestro vamos a por él vamos por si vida de apex es un atacante natura eléctrico con turnos extras torturador muy bien empecemos a ver si nos sale a rango sin creo que con 13 mil tenemos la oportunidad de llevarnos al rango 5 a ver empecemos vamos y como dije aceleramos los cinco primeros nada vamos el segundo saltamos nada estamos de malas en la tercera nada hemos gastado mil tickets no tenemos nada la cuarta y tenemos el huevo doble huevo nos ha tocado ya prácticamente nos devolvió los tickets ya lo tenemos casi a rango 2 ya tenemos el huevo para la review muy bien seguimos seguimos ya lo tenemos a rango 2 vamos ya están dando células del la historia vamos vamos que nos pueda suerte muy bien ya tenemos a rango 1 falta para rango 2 vamos 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 tenemos 10.000 tickets y nada vamos vamos esperemos que nos salga algo rentable no está saliendo nada creo que acelerando me sale mejor aquí está 50 nos falta 1500 aquí tenemos 500 aquí tenemos ya 500 a rango 2 creo que acelerando nos va mejor ahí ya tenemos aquí nos acaba de salir un huevo entero del monstruo pvp de la era multiversal nada aceleramos aquí tenemos ya 700 células nos falta 1200 seguimos seguimos tenemos 7000 tickets 800 otro huevo muy bien nos ya nos sonríe un poco la suerte nos falta mil mil 50 adelantamos no menos falta 1000 tenemos 7000 ticket exactamente ojalá que nos alcance tenemos 1000 falta 900 nos acaba de salir un huevo completo de gardenio ya está regalando los monsters multiversal no este de la era histórica aquí está también me falta creo 2 ojalá que me regalen esas tenemos 50 nos falta 800 tenemos 6000 tickets vamos con fe con fe solo 50 creo que adelantando nos va mejor a ver esta no adelantamos vamos 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 muy bien un huevo entero nos falta solamente cuánto 600 no todavía nos falta regular y tenemos 5000 tickets ojalá que nos alcance ya estoy dudando ya nada adelantamos ya muy bien nos falta 500 y nos tenemos 4000 tickets realmente ya estoy teniendo miedo vamos el promedio no falla si creo no tenemos 10 tiradas más nada vamos vamos nos falta 400 creo que no nos va a salir muy caro y ya estamos aquí el promedio es 13.000 tickets y aquí lo tenemos nos ha salido 3 sería 1000 nos faltarían 250 no tenemos 3000 tickets vamos a ver si nos debería salir nos falta 200 nos ha dado otro el pvp anterior de la era histórica vamos muy bien creo que si no el promedio es 13.000 acá otro huevo más y nos faltaría 100 ya este debe ser el último debería ser el último ver esperamos esperamos vamos vamos solamente dos necesito dos y ahí lo tenemos incluso nos salió un huevo nos pasamos 50 y acá nos ha salido un huevo entero del monster de paga realmente aprovechen esto ven que está regalando estos monster para colección para libro muy bien nos ha costado un promedio de 12.000 tickets lo normal por decirlo así nos ha tocado lo normal creo que otros usan métodos reiniciando yo lo haría pero el vídeo no la idea es sacarlo en vivo con ustedes sin reiniciar independientemente ya lo tenemos a rango 5 yo estos tickets los junté el día viernes y me he gastado 1100 1100 gemas voy a publicar un vídeo donde hago las cavernas sin engañarles hago cavernas consecutivas donde fallo aciertos fallos aciertos y pensar no si me conviene seguir invirtiendo o ya no ya yo no no les voy a mostrar ninguna caverna donde me va bien y fallo 10 cavernas y me van otra bien no no yo les voy a mostrar la secuencia de cómo hago mis cavernas generalmente sacar 13.000 tickets prácticamente un modo un ancestro a rango 5 por mil gemas más 2 runas 12 realmente es muy muy rentable muy bien ya el vídeo de la caverna queda pendiente posiblemente lo publique mañana pasa mañana ya la review de este ancestro va a ser la siguiente semana necesito las runas 14 no las tengo la siguiente semana es la carrera vamos a sacar unas 14 para este ancestro vamos a ver si sirve o no sirve eso es un atacante con torturas con turno extra si no me equivoco muy bien algo todavía no sé no sé en qué equipo ponerle todavía no he analizado sus habilidades requiere tiempo requiere tiempo acomodarlo estos son sus rasgos es un torturador prácticamente creo que se funde a genesa en dos turnos creo que así funciona ya eso sería todo de mi parte en cuanto las aclaraciones de los eventos y para sacarnos al nuevo ancestro ya como les comento la caverna queda después y en cuanto al equipo por ejemplo muchos me dicen que en el equipo son presumidos por lo que gana la verdad no sabría decirles cada persona en sí es muy particular cada persona de acuerdo a los logros que consigue puede presumir no pues me creo que eso hay en todos los equipos yo no me considero una de esas personas la verdad yo solo voy y me divierto y se gana o no ya ese esfuerzo del equipo no por ejemplo no el equipo incógnito en carreras creo que es una unión de varios equipos al menos en el en el mes de este de esta carrera de las dos carreras que ha pasado ustedes son testigos he estado en este equipo me unido en este equipo y no sé si existe otro equipo que ha ganado una temporada los tres podrían existen eventos más importantes que es el caza las carreras y la guerra realmente me siento no sé afortunado por eso de ustedes han sido testigos de que incógnito ha ganado los tres eventos realmente me siento feliz no al menos he estado en ese momento he estado con ese equipo ya y a ustedes he pasado la información por decirlo así no del caza o cosas necesarias para para que puedan al menos aclarar o participar en los eventos ya y eso es todo no yo estoy agradecido con el equipo incógnito que me han brindado esa oportunidad nada más y lo mismo no por ejemplo si voy a ti me explicamos si yo me voy del equipo es realmente es bastante cansado por decir así competir en tres eventos en un mes es agotador la verdad pero el equipo puede decirlo así la mayoría de incógnito está acostumbrado no mejor dicho los equipos de aquí que son tops están acostumbrados a la presión ya yo estoy prácticamente contento de haber formado parte en que incógnito ha ganado los eventos más importantes realmente agradecido con el equipo ya y en un futuro posiblemente no sé qué pase con el equipo o con otros equipos lo importante es divertirse no realmente de cada equipo que esté en el top se respeta bastante por algo son son los que ganan o los que compiten por ejemplo tiene spirit en guerras tienen un largo historial de que son campeones en esa área y por ejemplo en carreras incógnito también realmente en carreras es como les puedo decir no el equipo se prepara bastante para las para dar vueltas no es que cada uno pague cada vuelta no no es la realmente es de admirar la preparación que tienen para las carreras conocen todos todos los cruces de tareas que pueden venir las carreras cruces ranqueo más o menos unos 15 días una semana empieza a guardar recursos y las vueltas están rápidas sinceramente he aprendido bastante bastante de cómo funciona no solamente incógnito no he aprendido también cómo funcionan los demás equipos no tienen espíritu también no como función del caza eso sería mi apreciación en cuanto a los equipos tops y el equipo en donde estoy realmente si ustedes quieren estar en un equipo competitivo es realmente exigente y muchos me preguntan no quisiera entrar o cómo es lo que necesitas no por ejemplo es para estar aquí en guerras necesitas muchas unas 14 realmente y estar atento o poder decirlo así muy consciente del meta el meta actual más que nada ya eso sería lo que les puede recomendar no y en este canal hay muchos que son de estos equipos que están arriba de esa de borbón o de guardianes o de over entienden eso no o de crees no hay que también me habla también tengo amigos ingresa y sale el mundo competitivo realmente es exigente exigente la verdad ya no se emocionen no que es un equipo sencillo no por algo son por algo son primeros puestos juegos son campeones es exigente ya y ahora que se creen los mejores esas cosas depende de cada persona no yo no puedo juzgar a nadie y solamente observo me divierto hago mis cosas cumplo con el equipo que es lo más importante así como el equipo te ayuda también es muy importante cumplir no ya eso sería mi apreciación en cuanto a los equipos top en cuanto espero que les haya saco sus dudas que me preguntan mucho cómo es cómo es estar en un equipo top seguramente en aquí en el canal hay muchos que soy que está en estos equipos como les comento y ahí es exigencia ya muy bien ya continuando con el contenido del canal vamos a ver ya en cuanto a las cabezas como les comento voy a subir un vídeo es mi visualización es la manera en que yo saco los tickets nos ha costado 12 mil tickets lo normal 12 mil y tantos eso es lo normal que nos ha costado ya ahora voy a empezar a juntar tickets para el siguiente sector del siguiente mes me he gastado van a ver que como de qué manera hago mis cavernas consecutivas no es que yo haga diez cavernas pongo voy a poner el que me salió bien y el que me funcionó un patrón y hago otras diez cavernas me sale todo mal no el patrón no me funcionó y pongo en la veinteava que si me funcionó yo no voy a hacer ese vídeo voy a hacer el vídeo de cómo de poco a poco se me acaban mis gemas y hago una secuencia de cavernas a mí me sirve si a ustedes les sirve no les sirve ya sería suerte no por decirlo así algunos les pueden lo cual lo van a entender o les va a servir y ese vídeo lo voy a publicar más o menos de 12 días de aquí de cuando publico este vídeo voy a editarlo y a ver si es que de la manera más sencilla puedo explicar ya y estoy con paciencia para la caverna realmente creo que todos necesitamos los los tickets para sacar algún ancestro que nos gusta no todos tenemos todos los ancestros algunos estamos iniciando recién el juego necesitamos saber cuál por cuál ir como les comenté si es que es un ancestro de controlador les falta eso empiecen por primero que es el mejor de todos si quieren un atacante y este entiende ya está viejito y ha salido hace un año porque cuando y es y salió al competitivo yo volví al juego ya yo regresé al juego cuando salió y este y prácticamente se cumple un año que yo vuelto el juego ya tengo todos mis recursos si quieres atacantes buen atacante irás iniciando y este un controlador con estos dos puedes empezar con gestión y con primero todo lo demás puede esperar incluso el nuevo ancestro por el momento muy bien eso sería todo de mi parte pues por el vídeo del día de hoy la review del nuevo ancestro se va a hacer de aquí la siguiente semana necesito las runas espero haberles quitado alguna duda y si tienen alguna otra pregunta me escriben en los comentarios no voy a tratar de despejarlas en mi conocimiento puede estar equivocado si postran lo correcto también como les dije yo no tengo la última palabra es mi punto de vista no como jugador y como puede decirse un poco más que nada no yo tengo bastante no es la experiencia no sino que me gusta bastante pero ahora ya no ya no están los anteriores me gustaba no y ya cuando me estaba retirando prácticamente me me estaba retirando del juego tiene incógnito me tendió la mano me dijo para participar en guerras y ahí estamos no y a darle con el juego ya si llega el momento que me retire también les voy a avisar el juego es bastante repetitivo y puede ser también hasta aburrido en muchos casos si eres un jugador free to play voy a intentar este explicarte la manera más sencilla que puedes que puedes este avanzar en el juego pero lastimosamente parece que el juego es bastante de paga ya poco a poco creo que cada quien avanza a su ritmo eso es lo más importante nadie te obliga a aparecer a comprar a pagar pero si tú le echas ganas al juego puedes conseguir recursos con el tiempo muy bien eso sería todo por este bocadillo del día de hoy y el vídeo de la caverna se publicará en 1 o 2 días cuídense y adiós